Es Noticia es presentado por Jamborimoto, Maveta y la Regional de Seguro. Hola amigos, feliz martes, bienvenidos a Es Noticia. Somos tus ojos en la información. A partir de este momento comenzamos con la ronda de noticias más importantes acontecidas, tanto a nivel regional como a nivel nacional. Comenzamos. Un fuerte enfrentamiento se registró aproximadamente a las 10 de la mañana de este martes entre funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas adscritos a la subdelegación de Caña de Azúcar y un hombre que presuntamente incursaba en los delitos de tráfico de drogas, homicidio y robo. El hecho se suscitó en la calle Luciana Cordero del sector Ojo de Agua, El Castaño, ubicado en el municipio de Giradot, cuando la comisión policial en medio de investigación de campo fue sorprendido por el individuo que al percatarse de los efectivos accionó su arma en contra de ellos. Estos, al verse en riesgo, respondieron con sus armamentos de reglamento, situación que se derivó posteriormente en un intercambio de disparo, donde cayó herido un sujeto que fue trasladado de inmediato a un centro asistencial cercano. Sin embargo, pereció minutos después de su ingreso. La persona quedó identificada como Humberto Jesús Martínez, de 41 años de edad, quien estaba siendo buscado por delito de robo y hurto de vehículo. Según información recabada en el sitio, se conoció de forma extraoficial que el individuo residía en la población de Choroní y que la noche de este lunes había llegado a su casa de número desconocido de la referida jurisdicción. Sergio Monsalve, secretario general de la Causa R en Aragua, afirmó que el CNE realizó un fraude en el Estado Bolívar en las pasadas elecciones celebradas el 15 de octubre. Escuchemos. Alertar a la población del Estado de Aragua, de Venezuela, sobre el fraude que hasta este momento se pretende cometer en Bolívar. Andrés Velázquez ganó las elecciones, tenemos las votos, tenemos las actas, tenemos el pueblo a favor de Andrés Velázquez en este momento en la calle y pareciera que el gobierno está buscando la manera de dar un golpe de Estado, de dar un golpe, un fraude, de legalizar un fraude que no estamos dispuestos a convalidar. El director general de la Alcaldía de Girardot, Raúl Ramírez, anunció la agenda cultural y deportiva para el último trimestre del 2017. El compañero alcalde Pedro Bastidas en el marco del diseño estructural de las políticas de gobierno ha diseñado e impulsado la acción de tomas culturales en diferentes parroquias. Estamos hablando de nueve tomas culturales que se desarrollarán principalmente en el Boulevard Pérez Almarza y será desde el 6 de octubre hasta el 1 de diciembre, de 3 a 4 de la tarde. Bueno, básicamente toda una puesta en escena de diferentes obras, de teatros, de mimos, de zancos, de payasos. Iniciamos nacionales con Nicolás Maduro, presidente de la República, quien aseguró durante su encuentro con medios internacionales que el Partido Socialista Unido de Venezuela ganó la gobernación del Estado Bolívar y solo esperan el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral. 61.4% de participación electoral. Hemos ganado el 78% de las gobernaciones que estaban en disputa, 78%. De 23 gobernaciones hemos ganado 18. Incluyendo Bolívar. La tenemos confirmada, solo esperando que legalmente sea anunciado así para acatarlo. Ahí está el mapa de Venezuela. María Corina Machado, coordinadora de 20 Venezuela, aseguró que el partido no reconoce los resultados de las elecciones regionales celebradas el pasado domingo 15 de octubre, en las que resultaron electos 18 candidatos de oficialismo. Le decimos a los venezolanos que desconocemos todo este proceso, porque ha sido un engaño, una farsa, un fraude mental. Pero todos, todos, en el régimen, en el comando de los candidatos, en la comunidad internacional, desde el verano en las calles de Venezuela, sabemos que esto no es verdad. Jorge Rodríguez, jefe del comando de campaña Zamora 200 del Partido Socialista Unido de Venezuela, presentó este martes un balance de la jornada electoral ante el cuerpo diplomático acreditado en el país. En las próximas horas, el Consejo Nacional Electoral debe emitir el acta correspondiente al Estado número 23. En el 2015, ellos ganaron y reconocieron. Pero ahora han ganado cinco gobernaciones los estados Zulia, Anzuategui, Mérida, Táchira y Nueva Esparta. Los cinco candidatos de la oposición que ganaron reconocieron los resultados. ¿Cómo es que el mismo sistema de votación funcionó en el Estado Zulia y en el Estado Táchira, pero no funcionó en el Estado Marina, que ganamos nosotros? El diputado de la Asamblea Nacional, Gen. Ramos Ayub, calificó que estas elecciones no fueron normales y que la Mesa de la Unidad Democrática reconocerá lo que se tenga que reconocer e impugnará lo que amerite. Bueno, pero sin embargo, en medio de ese ambiente muy difícil para hacer un pronunciamiento sobre el tema tan específico y tan especializado, en la mesa produjo un comunicado y que recibe el término en la lengua de la oposición. Se reconoce lo que habrá de reconocerse o lo que deba reconocerse y pues se desconocerá y se impugnará lo que en razón de los hechos no deba reconocerse o deba impugnarse. Antonio Ledesma, alcalde metropolitano y preso político, se pronunció a través de un comunicado con respecto a los resultados de las elecciones regionales. El dirigente opositor aseguró que la oposición debe rectificar y tener una estrategia clara, porque de lo contrario serán responsables de que este régimen siga destruyendo a Venezuela. En Información Internacional tenemos que este martes se realizó en la Organización de Estados Americanos la segunda ronda de audiencias para determinar si hay fundamentos para llevar a Venezuela a la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. Los 12 alcaldes representamos 10 millones de venezolanos, es decir, un tercio de la población. De cada tres venezolanos, entonces, uno, se le ha desconocido su voto en las últimas elecciones locales en Venezuela, celebradas el 8 de diciembre de 2003. Inclusive personas que han estado en una cola protestando para comprar por una medicina que la necesita un familiar, que está enfermo, hay personas que han sido detenidas en esta situación. Bajo una persecución y un acoso tremendo, y me hacían llegar muchos mensajes, que tenían la orden de disparar, que tenían la orden de asesinarnos, que ya sabía dónde iba a dar a luz mi esposa, que nos tenían vigilados. Y esos tres meses fueron de acoso y de persecución. Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, expresó a través de su cuenta de Twitter que ante el no reconocimiento de los resultados en las elecciones regionales celebradas en Venezuela, la solución a la crisis son unos comicios generales con veedores extranjeros y un Consejo Nacional Electoral Independiente. En los deportes tenemos que este martes se llevó a cabo en Zurich, Suiza, el sorteo de los duelos de repechaje europeo para el Mundial de Rusia 2018. Los partidos de ida se jugarán el día 9 y 11 de noviembre y la vuelta se dará el 12 y 14 del mismo mes. Irlanda del Norte se medirá ante Suiza, Croacia contra Grecia, Dinamarca versus República de Irlanda y Suecia contra Italia. Estos ocho equipos buscarán a los cuatro últimos boletos europeos para la contienda mundial. Y en Ferándula tenemos que tal parece que la cantante Belinda ya encontró un sustituto a Cris Angel, debido a que ella misma publicó una imagen en su Instagram de un impresionante ramo de rosas que le habría enviado su nuevo amor. Junto al post, Belinda agradeció a la floristería y agregó que le encantaban los arreglos de allí. A pesar de no haber revelado quien las envió, sus seguidores en las redes sociales dedujeron que fue Maluma quien manifestó su interés por la estrella recientemente por Twitter. Amigos, hasta aquí la ronda noticiosa por el día de hoy. La invitación es a que ingresen a nuestra página web elciclo.com.be para estar bien informados. Igualmente los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales Twitter, Facebook e Instagram bajo el dominio de arrobaelciclo.com.be y se suscriban a nuestro canal de YouTube bajo el dominio de El Ciclo TV. Les narró Betlelian y Zulbarán. Hasta mañana.